¿Vos sabés que hay un entrenador italiano que se llama Lamberto Magrini, del US Grossetto, que fue amonestado? ¿Vos sabés lo que hizo el tipo? ¿Qué hizo? Sacó un jugador del... le dijo... no, ya está. ¿Lo expulsó? No, no, lo sacó, lo sacó. Voy a cambiar, hace un cambio, porque la verdad que no estás jugando bien. Cuando el jugador salió, empezaba con gestos contra el entrenador. Mirá, papá, papá. Cuando el jugador pasa delante del entrenador, Magrini le pegó en la cabeza al futbolista. ¡Pum! Como un cachetazo. Esto lo vieron los miembros de la terna arbitral de ese partido. Lo notificaron al referí central, el referí vino con la tarjeta roja y lo echó al técnico. Exactamente. Le pegó como si fuera un nene. Por maltrato. Exactamente. Imaginate si esto lo hacen adelante de todos, en una cancha de fútbol, lo que puede llegar a ser en un vestuario, ¿no? Ni hablar. Mamita. Bueno, nada, te lo quería contar simplemente porque estas cosas locas también pasan en el fútbol europeo.